100, antes de irte para el podio, la quiero ver. ¿Con los comisarios la querés ver, la largada, Pernia? Sí, quiero que me muestren la velocidad de los autos. Yo entiendo que yo vengo a 80, 79.8, 79.9. No puedo acelerar más que eso porque me paso el límite y siento como el auto de Rossi viene ganándome velocidad por el costado, muy poquito, pero viene y larga con más velocidad que mi auto. O sea, si no es como yo pienso, bueno, por lo menos darme cuenta que en algo tenemos que mejorar. Pablo Culela que estaba relatando, dice, sale como inyectado el auto de Rossi. Pero vos decís que él viene antes ganándote velocidad. Sí, inclusive momentos antes debe haber pasado el límite, porque yo rápido después de la horquilla lo pongo al límite de velocidad y él llega atrás del auto mío, después se empieza a poner cada vez más a la par y en el momento del verde yo entiendo que él viene ganando un poquito de velocidad. Así que la quiero ver y si no se pasó de velocidad lo felicito y si no, bueno, trabajaremos en eso. ¿En algún momento ustedes estabilizan la velocidad o intentan hacerlo? ¿Y eso es lo que no está haciendo Matías? Yo lo único que hice fue poner el auto al límite de lo permitido y largué más lento que Rossi. Quiero ver a qué velocidad largó Rossi, nada más que eso. A partir de allí, ¿qué te mostró el Fluence? Pensando mañana, ¿no? Que da la carrera final. Muy bien, la verdad que muy bien el Fluence en el ritmo, contento con eso. Y mañana con el push to pass, obviamente, es otra historia. Largamos de parado, es una historia totalmente diferente. Así que es importante que el auto haya tenido ritmo. Gracias, Leo. Ahí está, Perni.